La Asociación de Personas Sordas de Áraba, Áraba Cogorraq, con motivo de la Semana Internacional de las Personas Sordas, os invita a la Jornada de Puertas Abiertas que celebrará el próximo viernes, día 27 de septiembre. De este modo, tendréis la oportunidad de conocer sus instalaciones y su funcionamiento, así como las diferentes barreras con las que se encuentran las personas sordas en su día a día y el material adaptado que pueden usar. El horario de puertas abiertas será de 9 a 2 y media de la mañana y de 5 y media a 7 y media de la tarde. Después, de 7 y media a 9 y media, habrá Pinchopote en el local de la asociación.